El evento de Jirag está de regreso, uno de los personajes más difíciles de farmear Pero hoy vamos a ver varios decks con los que fácilmente vamos a poder sacarle sus recompensas y unas cuantas gemas Hola, ¿qué tal? Saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como ven en pantalla, para los que no tienen a Jirag, va a hacerles lo que hablo a partir del día 20 por la noche Es decir, el día de hoy por la noche, en unas horas Y este evento no nos va a durar una semana, ya que es un evento repetido Es decir, el siguiente domingo ya se acaba Y bueno, ¿qué cosas nos traen nuevas? Primero, la nueva habilidad para el día 23 Habilidad de recarga de mano Una habilidad decente que incluso si no usas un deck de manos Podrías usarla simplemente para hacer un robo Por supuesto, como son 2000, pues mejor robo del destino, ¿no? Pero este es un robo extra Es decir, vas a robar normal y lo vas a robar otra por devolver a tu número 106 Si es que lo lograste conseguir, si es que lo lograste invocar Y ya está en cementerio, se regresa y un robo extra Entonces no se te arman con la habilidad, es una habilidad decente Y de ahí en fuera, lo que tenemos también son dos nuevas cartas El hurón de fuego esgrimista El cual es muy parecido a la mano de fuego, que puede destruir una carta Un monstruo más bien Y el momonga ágil, que es el que te puede estar recuperando mil puntos de vida E invoca a otros momonga ágil La ardilla emperrada Esas son todas las recompensas de este evento Vámonos ahora sí a los decks Primero, recordad los anteriores tres decks que ya habíamos visto No vamos a verlos a detalle Pero sí mencionar el objetivo de cada uno de ellos Uno es Luna Luz El cual, su monstruo más poderoso, la Bailarina No puede ser seleccionada con efectos de cartas Quiere decir, la mano de fuego no la va a poder destruir Ni tampoco ninguno de los Six Samurais Entonces, esto es lo principal que queremos invocar Y lo bueno es que con las fusiones fácilmente podemos hacerlo Ya que también, si nos hace falta un recurso Si nuestro oponente ya usó una invocación especial Podemos tirarlo desde el deck Hacerlo así Y las únicas cartas que son más caras Porque vienen en otra caja Es formación de fuego Tenki Si no tienen las tres formaciones de fuego Tenki No se preocupen Pueden cambiarlo por la carta de trampa Pero por supuesto es un poco más lenta Entonces sí Y último turno Pues invocan a todas las fusiones que puedan Bustean con la mariposa Invocan en la normal a este Ataque unido Y pasajes con los accesorios Para que puedan tirar directamente Y listo GG Igual, pueden cambiar pasaje Por una carta para poner en modo ataque O hacer daño de penetración En el que deseen Y el otro deck Es el deck de Grape Keepers Que al igual que la Luna Luz También tienen un monstruo Que no puede ser destruido por efectos Siempre y cuando tengamos el campo en el campo Entonces sí Esta va a ser nuestra principal Y obviamente tenemos varias formas de buscar Este creo que es el deck más caro Porque sí o sí Vas a necesitar Necrobayes Por lo menos uno Y ya luego puedes poner cartas buscadoras De preferencia tener una de estas Porque también lo puedes buscar Con alguno de estos Y bueno Lo bueno aquí es que no necesitas dos materiales Para poder hacer la fusión Y listo Aquí lo bueno es que puedes dejar dos fusiones Y ya el último turno Invocas de manera normal a este Pasaje Junto ataque unido Y listo GG Igual habilidad puede ser la que ustedes deseen El siguiente deck Un deck favorito de muchos Es el deck de Aro Brujas Ya que las SR y UR Son de cambio de cartas O de regalos Y bueno aquí más que nada es El deck está invocando de manera especial Desde el cementerio Entonces no hay tanto problema Que te estén destruyendo a tus monstruos Y si es que te llegan a atacar directamente Puedes sacar otro monstruo Si tienes menos puntos de vida Entonces fácilmente vas a poder sobrevivir Y fácilmente vas a acelerar tu deck Habilidad Realmente se usa poder de sacrificios Con Maric Pero dependiendo de como le muevan al deck Pueden usarlo con cualquier habilidad Y ahora si nos pasamos a los nuevos decks Primer deck Vamos a usar al Destructor Samurai Un muy buen monstruo Que aunque lo destruyan Su mismo efecto puede revivirse a si mismo No está restringido a que no lo pueda revivir a el Y también no está restringido a que nada más puede hacer una vez por turno Que decir aunque te lo haga varias veces Lo vas a poder revivir De hecho eso me pasó a mi en la repetición Entonces no va a haber ningún problema por él Y bueno para invocarlo Obviamente necesitamos un cantante Más un monstruo que no sea cantante Tenemos la habilidad de Constructor Laberinto La cual nos asegura un monstruo de nivel 5 en campo Y podemos regresar cualquiera de las dos cartas De preferencia las de combo final Y lo que vamos a estar haciendo Es poner varios monstruos cantantes De nivel 2 Los que ustedes tengan No hay ningún problema por cual Aquí estoy poniendo varios baratillos Que son por su de nivel y cosas así Pero también algo que sí es importante Es que Jirag sí se va a ir acelerando su deck Y desgraciadamente Constructor Laberinto Nos va a obligar a regresar dos cartas Por ende sí o sí vamos a necesitar un poco de cartas para robar Entonces como opciones tenemos Ejemplo Fuerza del ejército Así puedes asegurar un monstruo cantante de guerrero Pero igual nada más para poder acelerar Teniendo un monstruo guerrero Digo por eso es que está este güey que no es cantante Convertido de basura Puedes descartar otro cantante Aprovechar Y así sacar un monstruo sincron desde el deck Ojo nada más es si tienes sincron Entonces sí así puedes hacer una muy buen combo Acelerar dos cartas a la vez O también la otra que tienes es cartas de consonancia Por supuesto esta es UR de caja grande O bueno creo que también de estructura Entonces no espero que la gente tenga tantas copias de esta Pero bueno ya con eso podemos aprovechar nuestros dragones Que tengan poco ataque Ahí hay varios ejemplos Incluso hay estructuras que incluye a unos cuantos Pero bueno en caso de que no tengan las cartas Para poder acelerar En caso de que no hayan comprado las estructuras Pueden rellenar con cartas de robos comunes y corrientes Como por ejemplo Legado del Yata O Jarra de Codicia Cualquiera de las dos está bien Ah y otra cosa antes de que se me olvide Con este ni ningún otro deck Ataquen a sus monstruos ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se acelere Y teniendo la posibilidad de que se acabe su deck Antes que nosotros Entonces dejen hacer sus cosas Dejen que haga todos sus combos No hay ningún problema Tú sigues teniendo monstruos en campo Y aguantas hasta el turno final Y bueno Ya último turno Vamos a tener al Destructor Samurai Lo que tenemos que hacer es invocar algo de manera especial Cualquiera de los monstruos mechs es bueno Pero si tienen cualquier otro monstruo también lo pueden hacer Aquí hay un montón de opciones Y ya luego invocamos al vasallo Y le ponemos el pasaje secreto Junto con doble ataque unido Para hacer más de 10.000 de daño Y listo Este es un muy buen deck Que puedes hacer con cualquier carta que tú tengas en sí Ya lo único que sí o sí es Constructor Laberinto Y el Destructor Samurai Recuerden que Construidor Laberinto es de Hermanos Paradoja Y bueno Nada más para recordarles También tienen la opción de no farmearlo tal cual Sino más bien Meterse con cualquier otro deck Como por ejemplo el dragón de montaje Robar sentido tierra Sí o sí vas a escalar a este Porque es el único de tierra que vas a tener en el deck Y un montón de monstruos de niveles altos Para hacerle el máximo daño posible Por supuesto va a estar muy difícil Que le puedas hacer más de 10.000 Pero por lo menos vas a poder hacer más de 5.000 daño Y listo Esos son todos los decks de farmeos Que les voy a recomendar esta vez Como siempre les recuerdo Más que nada se farmea por las gemas Porque las cartas tarde o temprano las consigues Pero bueno es un personaje que te puede dar unas cuantas gemitas extras Por su farmeo Así que aprovechenlo lo mejor posible Y bueno con eso me despido Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden compartirlo con sus amigos Porque eso ayuda muchísimo al canal Y también ya con eso tus amigos van a poder saber Como farmear o si quieren farmear su tiempo Usar cierto deck en específico Para no perder nada de su tiempo Y bueno de nuevo les vuelvo a dar las gracias Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!